Escenas tan liberales, porque ser hombre significa respetar y cuidar a los demás. Así que yo puedo apoyar el amor entre dos hombres o ante quien sea. Y si ustedes están tan incómodos, ¿por qué no piden su cuenta y se la dan? No, nos vamos a mover de aquí. Tráganos la cuenta, por favor. Mientras Roberto vino una noche de pasión por Alejandra... Pues sí, desgraciadamente existe la discriminación. Como lo acabamos de ver en una escena. Es un tema muy delicado, pero... No sé por qué existe gente, y si hay gente así. De que se incomoda. Porque miran a personas que tal vez están agarrados de la mano. O que están juntos, de repente se dan un beso. Nada extremadamente que podamos decir, están haciendo un acto que perjudique a los demás. No entendemos por qué hay que discriminar. No lo entendemos. Porque todavía en estos tiempos existe eso. El racismo, la discriminación. En estos tiempos, todavía persiste eso. No solamente en México, o aquí también, donde sea. Mucha gente se incomoda cuando van a un restaurante o los miran así, como es el caso de lo que estaba pasando ahorita en la novela esta. Que se incomodaron porque los vieron tomados de la mano y juntos y no estaban haciendo nada. Entonces, eso pasa. Eso pasa y hay gente tan cerrada de mente que no sé por qué actúa de esa manera. Yo sé que todos somos pensantes en libremente, libre expresión, decir lo que pensamos. Pero a mí me enoja esto. ¿Qué tienes tú que ver en la vida de los demás? ¿A ti qué te importa si otros hagan su vida? Están ahí tomados de la mano. Mientras no te estén ofendiendo a ti. Mientras no te estén diciendo nada malo. ¿Qué es el coraje tuyo que al ver que ellos están felices? ¿O es que tú quieres ser como ellos y no lo eres? Ese es tu coraje también, puede ser. ¿Por qué reprecias tu odio hacia, tal vez, personas que se están queriendo, que son del mismo sexo? Entonces, ¿por qué? Sí, personas del mismo sexo. No que están teniendo sexo en vida pública. O eso sí ya es más deprobable. Entonces, eso sí, no lo toleramos nadie. Que tal vez en un parque o en una, no sé, en algo que están viendo las personas. Ahí sí, ahí sí, sí, de verdad que ahí está mal. Pero, tal vez, platicando, tomando la mano, de repente, darse un beso. Yo, pues, a mi pensar... Bueno... Aún existe eso y... La discriminación aún existe. Y son personas, a veces, que ellos, ellos lo son por dentro. Solamente que no quieren sacar esa persona interior que tienen por el miedo. Entonces, se sienten con ese odio. Porque en el fondo ellos son. Los son también. Solamente les quería compartir este... Este tema. Es un tema muy extenso que no terminaríamos ahorita. Y como estaba saliendo en la televisión, en la novela, la de Mi marido tiene más familia, que, pues, ahí tienen... Ahí hay dos personas, jovencitos, que, pues, son gays. Y gran parte de la novela vivieron, pues, discriminación en la escuela, con su propia familia. Su propia familia. Ahí, de ahí nos agarramos nomás. No aceptaban, este... Que ellos, este... Fueran novios o... O él mismo, que fuera una persona homosexual. Este, no, no lo aceptaban. Digo yo... Somos seres humanos. Somos... Personas. No por tener diferentes... Diferentes, este... Orientación. Vamos a ser monstruo. Vamos a ser esto o lo otro. Entonces... Juzguen ustedes mismos si estoy mal o bien en esto que les acabo de comentar. Todos tenemos derechos. Todas las personas. Seamos... Gays, lesbianas, bisexuales. Derechos, de todo. Entonces... Pienso que... Que en estos tiempos ya no debe de haber esa discriminación, ese odio. Y como les digo, son personas que tal vez en su interior... Ellos quisieran ser así, pero no pueden por algo. Entonces... Siempre... Van a tener ese odio, esa... Esa represión que ellos no pueden sacar. Bueno amigos pues... Solamente les quería comentar acerca de este tema. Este... Estamos aquí... Al pendiente. Que tengan muy buenas noches. Dios me lo bendiga.